El día de hoy Don Luis Macarena el Coco Villano de Chiconcuac Deshonra de aquel poblado Y gallero profesional Hagan apuestas señores Que un hombre va a desafiar Al partido Macarena Y a Luis muy en especial Que no respeta ni gallos Ni lo que haya que apostar Tu vida contra mi vida Y no te me vas a arracar Contesta así Macarena Y no te me vas a arracar Tu vida contra mi vida Y pelea al ángel Cierren las puertas señores Yo mismo voy a soltar Y váyanle encendiendo sirios Al que me vino a insultar Tu giro patas chorreadas Y mi prieto el águila real Y enmudeció el palenque Cuando un girazo en el redonde Volando a rastel suelo Sin darle tiempo a Don Luis Se le estrelló en el pecho Se le estrelló en la cara Y de tierras cuchilladas La vida le arrebató Y enmudeció el palenque Cuando el giro enloquecido Remataba Macarena Cierren las puertas señores Cierren las puertas Yo mismo voy a soltar Y váyanle encendiendo sirios A ese, a ese que me vino a insultar Tu giro patas chorreadas Tu giro patas chorreadas Contra mi consentido El más consentido Mi prieto el águila real Y enmudeció el palenque Cuando un girazo en el redonde Volando a rastel suelo Sin darle tiempo a Don Luis Soltar Se le estrelló en el pecho Se le estrelló en la cara Y de tierras cuchilladas La vida le arrebató Y enmudeció el palenque Cuando el giro enloquecido Remataba Macarena Poniéndose alegre a cantar La vida le arrebató La vida le arrebató La vida le arrebató La vida le arrebató Gracias por ver el video.